Y está que nos acompaña el especialista, el psicólogo Pedro Rondón, magíster en sexología. Doctor, un placer tenerlo por fin aquí en el estudio. Muchísimas gracias por la invitación, por fin personalmente, porque hemos conversado varias veces. Así es, por Zoom, exacto, ya por fin aquí estamos en vivo. Y para hablar de este tema que creo que se ve bastante, ¿no? Se ve bastante y hay muchas parejas que tratan de ocultarlo, de disimular, de mantener la apariencia del todo bien, pero quizás el grupo más cercano de amigos sí sabe lo que sucede o los familiares más cercanos, ¿no? Pero es toda una apariencia. Claro, es una apariencia que no es saludable porque llega un momento que tú te das cuenta que la relación no marcha bien, no funciona. O sea, cuando tú, por ejemplo, dejas de admirar a tu pareja, no tienes ganas de estar en la casa, no hay respeto en el trato, no hay compañerismo, no hay compromiso. Y esa relación que no funciona, tienes que tomar decisiones y saludables. O sea, porque hay unas separaciones que se hacen en forma saludable y otras no. Exacto. Pero uno tiene que hacerse consciente de que la relación, si no marchas, tienes que hacer algo. Y aparte que también no esperar que esa relación que se pueda acabar de una manera saludable ya se convierte en algo más difícil, que se empiecen las agresiones, las palabras, todo, y eso también pues va repercutiendo a los hijos. Claro. Además, los hijos no tienen la culpa. O sea, uno tiene que, por ejemplo, cuando hay una separación y hay hijos de por medio, llega un momento en que los padres tienen que hablar con los hijos. Los dos juntos se recomienda. Tratar de llevar la relación de una manera muy amigable. O sea, a menos que haya sido una situación de violencia, de infidelidad, de engaños, de mentiras, que es un poco difícil en la primera etapa, ¿no? Pero cuando tú decides que te vas a separar y tienes hijos, hay que conversar con ellos y decirles que ellos no tienen la culpa, porque muchas veces los chicos se consideran culpables de la separación o un hermano le echarle culpa al otro, porque se porta mal. Sí. Y hay que decirles que ellos no tienen nada que ver, que han dejado de amarse, se pelean mucho y que el amor es así. O sea, el amor no es... Nada te garantiza que el amor sea eterno, dependiendo de la edad que tengan los hijos, ¿no? Claro. De modo que tú no los involucres en la separación, no tienes que contarles detalles, no tienes que hablar mal del... De un papá y del otro, ¿no? Del progenitor o de ninguno. Claro. Porque ellos tienen que permanecer fuera. Y recalcarles de que el hecho es de que, también importante, que nunca van a dejar de ser sus padres, ¿no? Porque ese es el miedo de muchos de los niños, ¿no? Es como que, ah, si mis papás se separan, entonces ya mi papá seguro va a tener un nuevo compromiso, mi mamá va a tener un nuevo compromiso, un nuevo hijo, y a mí ya no me van a querer. Claro. Y además, muchas veces las mamás les meten ese miedo a los chicos. Le dicen, si tu papá tiene otra pareja, seguramente ya no vamos a poder mantener el nivel de vida que teníamos. Es lógico que una pareja que se divorcie no mantenga el mismo nivel de antes. Porque ahora son dos hogares con los mismos ingresos. Claro. El padre y la madre. Pero, por ejemplo, si una madre o un padre se separan, ahora hay la famosa tenencia compartida que se está peleando mucho acá en el Perú, para que los padres y las madres tengan el mismo tiempo con los hijos. Pero si tú te mudas a un apartamento, tienes que tener una habitación para tus hijos. Claro. O sea, y es un error de muchos padres que no tienen habitación. Los hacen, duermen con ellos o duermen en la sala. Lo que pasa es que también cuando hay esta separación y los padres a veces se animan, la madre o el padre se anima a tener una nueva relación, a veces no consideran a los hijos, o sea, a los hijos de la pareja o los hijos que ya tienen. No es como que dicen, bueno, ya, un cuarto más todo, o vemos cómo nos acomodamos y todo, y no lo están considerando que viene la persona con una carga adicional. Con una carga. ¿No? Entonces es como que, ok, no, hay que pensar en todo el cuarto para el niño, por más de que no viva perenne ahí, pero es su espacio, tiene que compartir con su papá, ¿no? Entonces no hay que involucrarse. Y que tenga sus juguetes, ¿no? O sea, sus cosas. Que lo tenga a su manera, a su gusto y todo, para que se sienta también como que cómodo y que pertenece también ahí, que no se siente excluido, ¿no? Entonces esas cosas son importantes. Y también lo que conversábamos antes de iniciar es el hecho de que hay mucho tabú, mucho miedo en decirte que, no, si tienes hijos tienes que sacrificarte, tú pasas al último plano, tienes que inmolarte un poco más, te olvidas de tu vida, y tienes que seguir con esa persona hasta que tu hijo, bueno, ya tenga, no sé, acaba la universidad y ya en ese momento quizás entenderá. Claro, pero ese compromiso mal entendido empieza desde el embarazo. O sea, cuando la mujer sale embarazada, por ejemplo, y da luz, ese periodo de cuarentena hace que ellos, si la relación no va bien, pongan al hijo en la habitación y el papá va a dormir en cuarto del niño. Entonces empieza ya una separación porque es más importante el hijo que la pareja, algo que no debería ser porque los dos son importantes, son distintos tipos de amores, pero que tienen que mantenerse. Pero si tú dices, yo me sacrifico, entonces también estás diciéndole a tu hijo que eres una víctima, te estás victimizando de una situación que es una decisión tuya, separarte y que también tienes responsabilidad en la separación. Porque cuando una pareja se separa, hay dos verdades, cada uno tiene su versión y su verdad. Y no es que uno tenga la razón y el otro no la tenga, generalmente. A menos que sean casos extremos de violencia, como te digo, de infidelidad. Pero quedarte por los hijos, estás dando un mal ejemplo a los hijos, porque ellos van a ver que esa es una relación normal de pareja. Y no está bien. Claro, porque uno, por ejemplo, cuando ve que sus papás realmente se aman, que tienen esa conexión, cuando sea grande, va a ver que ese es el amor y lo va a compartir con su pareja de esa manera. Pero si ve que simplemente como que el papá está con la mamá, como que hablando cosas muy puntuales, cada uno por su lado, se va a comportar así cuando tenga una pareja. O sea, no va a tener como que una buena conexión. Y además que no hay afecto, no hay intimidad. O sea, ahí no hay besos, no hay caricias, no hay palabras bonitas. Generalmente se ignoran, se agreden, se mandan indirectas o involucran a los hijos en las discusiones. Y le dicen, ¿ves cómo es tu papá? ¿Ves? Tu papá no te da esto, no te da otro. Entonces empiezan las discusiones por la parte económica. Y eso también hay que considerarlo. O sea, los hábitos tienen que mantenerse. Los niños, por ejemplo, tienen que seguir con todas sus actividades, las que hacían antes, aunque se separen los padres. Si ven a la natación, en la natación, al fútbol, al colegio, toda su rutina, no debería variar. Porque ellos tienen que tener estabilidad. Y eso les da seguridad y estabilidad. Si tú no te peleas con tu pareja delante de los niños, o lo haces en lugares privados, sales a la calle si quieres conversar o discutir. O sea, se cierras en el cuarto, ¿no? Muchos dicen, se cierran en el cuarto a discutir. Pero el cuarto no es el mejor lugar para discutir, porque el cuarto es para tener relaciones, amarse, quererse y descansar. Entonces, lo ideal es que uno discute con ambientes neutrales, que salga afuera, que los niños no escuchen, o que traten de no escuchar, que no se involucren. al hablarle mal de tu progenitor o de la mamá, estás también involucrándolos a ellos y deciéndoles, creándoles disonancias cognitivas. O sea, él va a decir, es mi papá, no tengo que querer porque es mi papá, pero trata mal a mi mamá según lo que me dice mi mamá. Y tienen que creerle con el que tienen más cercanía. Más tiempo, ¿no? Más tiempo. Si pasa más tiempo con la mamá, le va a querer la mamá. Si pasa más tiempo con el papá, con el papá, ¿no? Claro. Y el padre tiende a no involucrarse en la relación de crianza con el niño. Por eso es muy importante que los padres trabajen esa relación con sus hijos, que le dediquen tiempo, que le den, cambien los pañales, que le preparen la mamadera, que se desvele también en la noche, porque los niños presienten eso. Se dan cuenta, mi papá no le importa. Solamente me da un cariñito en la espalda, no se tira al suelo a jugar conmigo. Entonces, no creas lazos afectivos y este niño después no va a conversar, no se va a acercar, se va a alejar de ti. Claro. Entiendo, ¿no? Entonces, básicamente también lo que necesitan estas, bueno, personas que están atravesando por la separación y no saben si hacerse el divorcio, es como que dejar de lado todos los prejuicios de la sociedad, ¿no? Porque más que nada es eso. Claro. El que dirán. El que dirán. Lo que pasa es que tienes que asumir que si una relación se terminó, vas a sufrir porque hay una etapa de duelo y ese duelo es más difícil que si la persona fallece porque esa persona sigue viviendo y sigue viviendo y te vas a encontrar con él, con la familia, con los amigos, va a tener pareja y de eso te va a dar más rabia. En cambio, si fallece, desapareció la persona, ¿no? Un duelo diferente y generalmente hay una respuesta de rabia, de ira, de dolor, hay muchas manifestaciones emocionales, de depresión incluso que es normal que suceda, no puedes evitarlo. Si tú tratas de evitarlo, estás afrontando esa separación de una manera disfuncional. Lo ideal es que tú converses con tu pareja que traten de llegar a acuerdos. Lo que pasa es que cuando uno se pone muy intenso, insulta, llama constantemente, bloquea a la persona, la amenaza, le dice, lo que pasa es que tú te vas a ir, te vas a llevar todo, ya tienen procesías autocumplidas. Claro, como que ni siquiera se han definido aún que están, o sea, el divorcio y nada, están abriendo recién de, bueno, que la relación no va bien de la separación y ya están diciendo, no, sí, tú me vas a hacer esto, seguro, te vas a llevar todo, me vas a dejar sin nada, que no sé qué. Se monta en una película, ¿no? Es todo un show, ¿no? Y eso es lo que te hace daño a ti, porque tienes que entender, tú elegiste a esa persona y viviste cosas buenas también, no solo malas. Porque dice que uno no conoce a la persona hasta que se divorcia de ella. Eso es verdad. Por supuesto. En la parte económica, son socios, ¿no? Por supuesto. Hay que tener cuidado por eso con quien se casa. Claro, pero es importante, yo creo que es muy importante saber para qué te casas. O sea, ¿para qué es muy importante? Te casas porque no quieres estar sola, porque ya se ha de casarte, porque ya todas tus amigas se casaron, o quieres tener hijos, pero ¿para qué quieres tener hijos? ¿Para que te acompañen en la vejez? ¿O porque todas tienen hijos y hay que tener hijos? O sea, tener claro los para qué facilitan mucho que una relación se pueda mantener. Porque cuando uno ya está en una relación y hasta no piensa en casar, o sea, uno lo ve como que ah, tengo que casarme porque mis amigos se están casando, porque se me va a la edad. Claro. Sino simplemente hasta lo ve como que puedo estar con esta persona toda la vida porque quiero estar con esta persona, ya no hay tanto esa sensación de presión, de la sociedad, de que esto debe suceder así o así, ¿no? De tener que cumplirlo. Lo que pasa es que dentro de los parámetros, por ejemplo, socioculturales, hay un criterio de normalidad. Este criterio de normalidad no tiene que ver con patologías, sino con estadísticas. ¿Qué es lo que esperan de ti la sociedad? Espera que primero tengas enamorada cuando tengas 15, 16 años, después tengas un novio, te comprometas, te cases, tengas un hijo, después viene por el segundo, por el tercero, después que te divorces te mueres, eso es lo que esperan de ti, ¿no? Porque la mayoría se divorcia. Y hay muchos niños que ven que sus padres están divorciados de una forma fea, mala, que pelean. Y cuando van a la casa a lo mejor ven esas peleas y tienen miedo de que eso les pase a ellos. Entonces es importante darle seguridad. Y ahora ya es, como bien dice, ya es hasta medio normal escuchar, Porque antes era hasta en los colegios, sobre todo en los colegios quizás más de nombre un poco más conocido, ¿no? Era como que padre y madre tenían que venir para matricularlos y el acta de matrimonio, sobre todo los católicos y todo, era todo un tema para poder estar en esos colegios, ¿no? Pero ahora es como que normal, ¿no? Mis papás son divorciados, ah, ok. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Y además los niños saben y muchos niños tienen ventajas cuando son divorciados y buscan también esa ventaja. Porque el papá los va a llevar a sitios para divertirse, le van a pasar muy bien y la mamá también. Y con la mamá un poco más, claro. Porque están compitiendo para ver con quién la pasa mejor. Cosa que no debería ser. Pero los niños ahí aprovechan. Que aprovechan y manipulan, ¿no? Porque el niño tiende a ser manipulador. Sí, por supuesto. Entonces tiende a tener el último iPhone, se lo pide al papá, pero mi mamá no me lo quiere dar, entonces se lo pide al papá y todos mis amigos tienen, tienes que dármelo a mí. Y lo ideal es mantener también el equilibrio, tampoco darles todo porque eso no te lo vas a ganar con regalos. Hay que ganar a los niños con afecto, con cariño y tratarlos como tal, ¿no? Exacto, ¿no? Porque también hay que dejarle claro al niño de que el hecho de que hayan terminado la relación de pareja siguen siendo sus padres y los tienen que seguir educando y tienen que ellos seguir aprendiendo a comportarse, a que no les van a dar todo eso porque también a veces estos niños que sus padres son divorciados no manejan la frustración, no tienen control de sus emociones porque tratan de todo, los papás pues como que ok, si me siento mal porque me separé, lo tapo con comprándote lo que quiero, te llevo lo que quiero o ya haz lo que quieras, ¿no? La disciplina tiene que mantenerse por parte de ambos padres pero además es muy común por ejemplo que la mamá cuando se separan el papá se va y la mamá se lleva al niño a la cama a dormir con él eso genera inestabilidad en el niño porque piensa que mi mamá es débil que lo están reemplazando es débil y me necesita no es capaz de asumir sola su relación porque el niño nunca debe dejar como que de entender que su papel es de hijo no que si es el hombrecito y se va al papá ahora tú eres el hombre de la casa no, tú sigues siendo el hijo jamás y muchos lo hacen incluso cuando los papás se van de viaje porque trabajan fuera y están generando en el hijo también una dicotomía porque ellos piensan pero yo soy el que tiene que ser protegido sin embargo tengo que cuidar a mi mamá me tengo que quedar con ella no debo dejarla sola y la mamá le dice no me puedes dejar tú eres el hombre de la casa y eso también pasa cuando muchas mujeres solamente buscan tener hijos por compañía o buscan tener el hijo pensando que es el motivo para mejorar la relación o mantener la relación en muchos casos yo tengo muchos pacientes que tienen problemas de pareja problemas sexuales lo que pasa es que los problemas sexuales intervienen también la parte emocional o sea un problema sexual te puede traer un problema de pareja una discordia de pareja porque estás molesto porque no tienes una buena vida sexual pero también tener una mala vida de pareja una discordia constante una pelea genera que no te provoque estar con tu pareja entonces también afecta la parte sexual y las dos están interrelacionadas están conectadas y uno tiene que saber diferenciar las dos situaciones que son distintas tienes que manejar las dos en paralelo en la terapia la terapia lo que hace o una buena terapia es hacerte dar cuenta de que esta separación tiene un proceso que va a ser doloroso pero que no va a durar toda la vida que tienes que saber cómo gestionarlo tienes que darte herramientas que le ven tu autoestima que te empoderen tienes que tener recuperar tus amistades que tiene ventajas también la separación porque muchas veces una pareja se sacrifica y deja de ver a sus amigos deja de salir deja de lado un montón de cosas hasta actividades deportivas para centrarse en la pareja y no es justo también es como que volverse a encontrar a lo que es en ese momento porque como justo conversábamos hay parejas que dicen no voy a esperar que mi hijo tenga 10 años 15 años que cae en el colegio y recién va a separar y ya en ese momento de su vida pues se dio cuenta que pasó todo que en realidad no era necesario que espere tanto tiempo y ya no sabe como que no se haya entonces es por eso importante el que pueda tener un apoyo en ese proceso y además aprender de ese proceso de separación porque tú una vez que identificas por qué te separaste y aceptas cuáles fueron las razones y eran válidas realmente porque a veces hay parejas que se separan por tonterías porque no trabajan no van a terapia pero después no repetir los mismos errores es muy importante porque si tú ahí mismo tienes una pareja o no aprendes no asumes que también tuviste responsabilidad en esa ruptura vas a buscar una pareja igualita y van a seguir así y tus futuras parejas van a ser iguales porque no creciste no maduraste no aprendiste nada de la separación y ahí es donde viene pues el tema de que hay porque siempre me tocan personas así no sé qué pasa soy la víctima sí el tema de la victimización no sé qué tengo que siempre me tocan personas exactamente entonces es complicado el tema es bastante complejo hay que ver muchas áreas exacto hay bastantes áreas definitivamente pero es importante por eso tomarlo siempre de la guía de un especialista porque en estos momentos con todo lo que se está pasando pues la persona de no saber qué hacer de tener miedo del qué dirán de que me dijeron mis papás que no haga esto o mi hijo va a sufrir es que se encierra simplemente y no ve la solución como que por pasos que debería hacerlo ok hago esto abro el otro o sea sé que me va a oler es parte de tengo que asumirlo pero voy mejorando con el tiempo no precipitarse en la terapia uno se da cuenta yo soy partidario de la no separación yo quiero que las parejas hagan lo posible por mantenerse juntas una pareja tiene que trabajarse porque es un trabajo cuando hay el interés definitivamente claro que hay interés pero si yo veo que hay interés y que los dos están en terapia es por algo claro porque si no no irían si no ni desaparecerían en terapia definitivamente exacto doctor muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde donde pueden encontrarlo por favor en redes sociales en instagram en facebook por sexólogo rondón yo tengo programas en vivo los jueves a las 9 de la noche y los domingos si la gente participa son consultorios abiertos ah genial entonces ya saben para que todos se puedan conectar entonces nos pueden conectar en sexólogo rondón en instagram que siempre además me escriben y me sugieren temas y yo converso con ellos perfecto doctor muy agradecido por estar nuevamente con nosotros esta tarde y nos vemos en este Levi's y nos vemos en mi y nos vemos en el próximo